¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo clases con el logo en cito mostrándoles un señor equipazo conformado por Binazor de Elite Así es gente, Latigo Zepa, Planta Feroz, Bomba Lodo ¿Por qué estoy traiendo a Binazor? Porque está saliendo salvaje Tanto Binazor, Charizard y Blastoise están saliendo salvaje Y entre ellos Binazor en la 1500 es Dios, es God ¿Vale? De cambio seguro tenemos a Marowak Y hablando de clases con el logo en cito, gente hoy día van a aprender que es el factor sorpresa Infortunio, Hueso Sombrío y Llamarada El poderoso Llamarada que no se lo esperan, así es gente El factor sorpresa es tanto un poke que no se esperen O un ataque cargado que es una brutalidad en este caso Llamarada para Marowak de Alola O hiperrayo para Lickitung ¿Se imaginan eso? O sea, es una locura tremenda lo que se puede hacer Mira, aquí lo dejamos prácticamente sin escudos al oponente Y aquí es donde Marowak brilla Vamos a escudar por posible Bola Sombra, mis estrellitas de luz Tajombrío, lo hubiéramos tanqueado muy bien Pero el Llamarada, gente, el Llamarada Se va a one-shotear todo ese pajarraco, eh Todo el pájaro se lo va a... Es que miren, un básico, dos básicos, tres básicos y Llamarada Ojo, la estrategia también tiene que ver con Manta y Deserrador Ataque ala, golpe aéreo, rayo hielo Un factor sorpresa de Manta y anteriormente podría haber sido rayo hielo No, podría haber sido rayo burbuja actualmente Ya que no se utiliza para nada Mira, cambio seguro, Marowak Marowak, gente, porque es lo neutral Y aquí es donde me gusta Porque miren, el oponente se está quedando Y yo le voy a lanzar tremendo hueso que tengo aquí Hueso sombrío Esto es daño neutral, pero miren cuánto daño es Prácticamente está muerto Y aquí generamos mucha energía Voy a gastar dos escudos Sí, sí, yo lo sé, perrillos, que voy a gastar dos escudos Pero el oponente, el factor sorpresa No lo va a esperar por eso Es un ataque tan bueno Que el oponente no se lo espera Por ejemplo, tiene dos escudos Ojo, tiene dos escudos Un Llamarada debería escudarlo cien mil veces Pero miren, pum, lo deja pasar, gente Otra cosecha Otra cosita, gente, de verdad Son cositas que el oponente Pues dirá Ouch, debí escudarlo Porque tenía un Wigglytuff Con toda la vida Y ahora no solamente Ya no tengo A un A un pajarraco De fuego Como lo es Talonflitch No, también a Wigglytuff Ya me lo cargaron Y ahora solamente está Serperior Serperior contra Binazor Tampoco es que sea tan malo realmente Binazor es tipo Tipo veneno Así que dando planta feroz Golpe aéreo sería lo más Super eficaz que tiene con nosotros Ojo que nos hace un señor cambiazo Y claro, era de esperarse Sabiendo que Talonflay Tenía todavía uno de vida Vamos a intentar llegar a otro No llegamos absolutamente a nada Así que decidí sacar a Binazor Para ver cuánto daño me hace Un golpe aéreo Ya que esto es daño super eficaz No tiene Wigglytuff Está menos mal Porque si no, si no sería más de la mitad de la vida Pero como no, nos hace menos Y ahora quiero ver que Que cargado va a sacar Golpe Y vamos a lanzar Bombalos Que debimos lanzarle planta feroz creo Debimos lanzarle creo Planta feroz Bombalos, no hay ningún problema Voy a esperar que el oponente gase su energía Voy a esperar que gaste su energía No lo hace gente Voy a lanzar planta feroz Para debilitarlo de una vez por todas A pesar de ser resistido por su tipo planta Vamos a terminar ganando a ese Sorperior Binazor siempre muy muy sólido El factor sorpresa de Binazor gente No sé, a ver Que Binazor no tiene factor sorpresa A menos que lo lleves con rayo solar Pero de verdad daño por energía Mejor es el poderoso y único planta feroz Mira, psicoataque Y el oponente se va a ir Aquí lo que yo decido gente Es gastar toda pero toda mi energía El oponente gastó su energía Con psicoataque Vamos a lanzar primer planta feroz Más de un tercio de la vida Y vamos a dejar pasar absolutamente todo Ya no, no cabe duda de que Binazor lo que tiene que hacer aquí Es debilitar a ese Umbreon Y si lo deja sin escudos Estaría extraordinario Ojo, pero Ya están en rojo Y vamos a dejar al grandioso Binazor Estando a rango de un básico de su planta feroz Así que vamos a cambiar Nos va a lanzar seguramente Pulso Umbrío Y recordemos que no es frágil Como Binazor Al contrario Manto y es muy pero muy tanque Terminamos por básiquearlo Y aquí ¿Qué va a pasar? O huencito Va a salir el poderoso Deoxys Defensa Yo voy directamente por el rayo hielo Porque sé que si me lanzo un rayo Me va a debilitar Toda, pero toda la vida Que me queda Así que dije Otro rayo Otro rayo Otro rayo papi Otro rayo No tenemos ningún problem Rayo daño neutral Lo va a escudar seguro Uy lo deja pasar Perfecto Y esto va a ser Veamos Si es un rayo me va a debilitar Rayo me debilita Ahora sacamos al poderoso Marwak Y tenía atrás un Dune ¿Conectará el Yamada hermanos? No ¿Por qué? Porque tiene dos escudos Y Dune siempre escuda El primero Lo dejó pasar Le bajamos la defensa Incredible Escudas, escudas No Aquí si debí escudar gente Aquí si debí escudar Porque el oponente lo que va a hacer Es lanzarme el Taradradora Y luego su Viento Hielo Porque estamos al rango de un Viento Hielo Ahora lo que vamos a hacer Es lanzar Hueso Sombrío El oponente lo escuda Perfecto Escudamos este Viento Hielo Que es malísimo gente Escudar un Viento Hielo Pero bueno Nos va a dar tiempo de llegar Al Hueso Sombrío Y aquí dije No hay ningún problema Binazor aún tiene energía Recordemos que lo dejamos Con casi un Planta Feroz Al rango de un básico Para el Planta Feroz Y lo cargamos de inmediato Para hacerle daño Super eficaz Por su tipo agua A ese pobre Dugon Que nos espera Tremenda Planta Feroz Y aquí el oponente Termina por rendirse No sé ni por qué Se rinde gente Si ya perdió Déjate ganar Hermano Para que te rindes Malogras el video Vale Planta Feroz Contra Anihile Listo Planta Feroz Y después cambias Tienes que cambiar Sí gente Esto es bueno Porque Binazor Es un Poké super atacante Planta Feroz Lo va a escudar Y cambiamos de inmediato A Manta Y para ver Si tiene atrás A un Lantur Porque claro Lantur también es complicado Contra nuestro Marowak Aunque tendríamos Mejor oportunidad De debilitarlo Con un Marowak Ya que tiene Infortunio Que es neutral Hueso sombrío Que es neutral Rayo hielo Perfecto Uno Dos Dejamos pasar todo Claro Después venimos Con Binazor Y atrás Recordemos gente Que tenía atrás Vamos Esto lo vamos a dejar pasar Absolutamente Todo lo vamos a dejar pasar Golpe cuerpo Nos debilita Sacamos a Binazor Y recordemos hermanos Que atrás tiene Un Anihile Así que no es complicado Contra el poder De nuestro Mamadísimo Marowak De Alola Que fue muy interesante Como se pudo conseguir A Marowak De Alola Oscuro hermanos Que como lo consigues Sowen Lo que lo consigues Es simple Teniendo Un Cubon Un Cubon Luego tendrías Que evolucionarlo Pero claro Que evolucionarlo En un evento Especial Que hubo Pero bueno hermanos Vamos Hueso sombrío Le quitamos toda la vida Y ahora Yo estaba pensando gente Digo Lo baiteo Con hueso sombrío Y luego le conecto Mi llamarada Pero voy a dejar pasar El primero Porque siempre va a ser Puño y hielo El oponente Se va a lo seguro Kiki Quiso baitearnos Gente No vamos a dejar Que pase eso Por supuesto que no Voy a lanzarle Hueso sombrío Y luego le voy a lanzar Un llamarada Si termina por escudarlo Yo del oponente Si escudaría Pero el oponente Es rudo Y serio Y lo deja pasar Igual De todas maneras Este Era suficiente Para debilitar A ese Sandlash Yalola Contra Chestnut Gente Chestnut Poco se habla Que es un tipo Planta lucha Está muy bueno Látigo cepa Planta feroz Es muy pero muy sólido Aunque hubiera sido mejor Que tuviera como no sé Hoja aguda Fuerza bruta Planta feroz Carga O sea es un daño brutal Pero No O sea no es tan spammer ¿Me entienden? Mira aquí Planta feroz Resistidísimo El oponente Le vamos a gastar Dos escudos aquí No puede ser Debe tener algo Debil a Binazor Pero a mi no me importa eso Lo que me importa gente Es quitarle los dos escudos Para que luego El poder Ojo Luego el poder Del grandioso Marwax Salga a flote Fuerza bruta Lo resistimos Y va a lanzar Otro fuerza bruta Seguramente Está súper súper nerfeado Tanto el ataque Como la defensa Y ahora sacamos a Manta Y para básicos 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 Aquí me complicaría Bastante Si no estuviera Nerfeado el ataque Pero si Está tanto el ataque Como la defensa Nerfeado Planta feroz Casi la mitad de la vida Un básico extra Tenemos rayo hielo En la mano Vi que era Un Lantr Gente Y claro Yo dije Si Tiene sentido Porque atrás Tiene al Lantr Y yo tengo Un Benazor Le voy a tanquear Todo Pero lo que el oponente No sabe Es que aquí tenemos Al poderoso Marwax Uuuuh Oh gente Me acabo de venir Oh Oh no Mira que tremendo Planta feroz Hermanos Es que es otra Cosita Digo ¿Por qué estoy hablando? Llamarada Llamarada En toda la cara Hermanos De ese Skarmory No quedo Ni sus cenizas Tremenda Llamarada Mira aquí soy Hardcore hermanos Y dije Puedo escudarlo Y lanzarle un hueso sombrío Pero no Quiero que mi Manta Quiero que mi Manta Sepa Sepa Ese Lantr Que Manta Lo va a exterminar Rayo hielo Y después golpe aéreo Ah chie Ah chie gente Buena Buena Golpe aéreo Es que Yo estaba Súper Súper Eh Uy Conectar un Llamarada Gente A un tipo Acero Oh hermoso Cierto Hermoso Bebecitos de luz Bueno Comenzamos un lead Bueno por fin Y nos cambian A Cebol Lo que la mayoría Haría gente Es cambiar A Marowak Porque claro Tienen a Sumar Y a Sumar Le gana a Marowak Pero conectamos Nosotros vamos Directamente por Manta Porque recordemos Que tenemos Infortunio Y Hueso Sombrío Así que tampoco Es que estemos Tan mal Contra Marowak Y aparte Ese A Sumar Si tiene Hidrobomba Puede ganarle A Marowak Porque si no Sería complicado Rayo hielo resistido Carantoña resistido Lo único que tendría Es el Borboja Así es gente Un básico Uff Esto va a ser Juego sucio No me va a debilitar Un juego sucio Un juego No me va a debilitar Juego sucio No me debilita Lanzo golpe aéreo Como para quitarle El último escudito Y ya saben Gente Que pasa Cuando Quitamos El último escudito Hermanos Así es gente Marowak Va a lucirse Aquí tengo que sacar Si o si gente Al poderoso Virasur Que tanque El retribución Que tanque El juego sucio Te vamos a tanquear Absolutamente todo Claro que si Damos un básico extra Y aquí dije Por que no Cambiamos a Marowak El oponente Me saca Su Skeledir La misma combinación La misma combinación De tipos Diferente Resultado Tremendo Hueso Sombrío Daño Super eficaz Por su tipo Fantasma Terminamos por debilitarlo Tenemos un pinador Detrás Y nosotros Vamos a conectar Tremendo Hueso Sombrío Aquí dije Owensito Por que no conectas El llamarada En ese Pokémon Y si lo voy a intentar O sea voy a intentar Conectar el llamarada Pero después dije Me voy a lo seguro Gente Ahora quiero subir el video Eh Super super rápido Hueso Sombrío Perfecto Le bajamos incluso La defensa Porque si Hueso Sombrío Perro Tiene una probabilidad De bajarte La defensa Del oponente Vamos Hueso Sombrío Perfecto Y ahora Ganamos Sin usar a Binazor Y sin usar Escudos Otra cosita Gente Siguiente combate Azumar Otra Que lindo Que lindo hermanos Que lindo Cuando Azumar Estaba por ahí Ojito El oponente El de Skeledir Pudo haberse O sea Pudo haber hecho Algo más Pudo haber cambiado A Sableye Como cambio seguro E intentar ganar La ventaja del cambio Con el retribución Y ahí si Pudo haber hecho Otra cosa Mira Este es un Azumar El Sableye Yo he traído un video Ya Sobre el Azumar El doble fantasma Sableye Y Skeledir Detrás O algún fantasma Como Frostlass Marwak Incluso Sería muy buena opción Aquí Si o si Veamos Es que lo dejo pasar No dejes Y tenía Deoxys Raro Rara combinación Rara combinación Pero de todas maneras Gente Yo voy a escudar Voy a lanzar También un ataque Cargado Como para debilitar Una vez por todas Al oponente Mire Es que Le hemos bajado El ataque Ahora Planta feroz Esto es daño neutral Pero es más de la mitad De la vida Así es Damos un básico Otro planta feroz Locuritas Locuritas Gente Veamos Planta feroz Muy bien Y ahora El oponente escuda Cambiamos a manta Y para absorber El psico ataque Porque sabíamos Que el oponente Tiene rayo detrás Así que eso es daño Super eficaz Por nuestro tipo volador Y nuestro tipo planta Aquí es donde el oponente Cambia su sumaril Inteligentemente gente Nosotros lo que hicimos Fue asustarlo Lanzamos planta feroz Planta feroz Cambiamos Señor cambiazo Para que el oponente Saque a su A sumaril Sabiendo Que tenemos un binacer Con un poco de energía Y tenía mucho miedo Así que el oponente Cambió Y lo encerró Contra nuestro Manta Y es lo que nosotros Queríamos hermanos Para que ese sumaril No se viera Con nuestro Marowak Alola Así es gente Super potente Golpe aéreo Interesante Otro gol Perfecto Golpe aéreo Perfecto Otro golpe aéreo Vamos a ver Llegamos 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 Con priority hermanos Después podemos sacar A Binazor Lanzarle a un planta feroz Tenemos a Marowak Contra Deoxys defensa Así que Y bueno Precios Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Miren tremendo Planta feroz A Sumaril Que está prácticamente Muerto Planta feroz Y ahora sale Su Deoxys defensa Así que Bye bye Chiquitos Los espero En los comentarios Adiós Sobre Tiempo Si lo debes Argumentar